Un ron balero Escucha, hago himnos, no temas de rap Hacer hits es fácil, pero no representar Yo no paro de partir, de buscar De repartir en el track Son himnos de like, dime nomás Flow sublime, asimile lo más One love, my real life No me frena ni Dios, bro Diez años disparando these songs por mi pico Disparando mi yo desde chico Buscando mi sitio Desde el principio hasta el fin Hasta el infinito Con mi fucking people Skills desde chiquitito Desde VX hasta Pueblo Seco Mucho fake pose, poco texto Fuck, pussy rapper, ¿dónde está tu rap? Fuck tu puto swag, nothing like that Mucho aparentar y nada de na' Tío, como tu realidad estás vacío Skills desde chiquitito Skills, skills, skills desde chiquitito Cuidado en ese banco Click, crack, universales Desde VX hasta Pueblo Seco VX es mi ciudad Lluvia sobre la acera Temo el crono Temo el tiempo en primavera Recuerdo callejón Nervios, hervios del flow Serios Mil historias en el centro Mi culo en la acera Delicada visión vital Por mis rejas mentales Mis barras Paz, patos Mis barras bravas Frases largas Agrías, lágrimas amargas La click no trae Detrás del track No hay disfraces Salta las airmax Baja a la calle No soy el mismo del inicio En vilo por mi quinta La click no parte Ni pilos, ni armas blancas Tenemos clases en la recámara Hay clases pa' darte VXL, mi estandarte Feedback pa' mis principales Click, clack, universales Tirado en ese banco Un pepino cada vez que aplauden Un pepino cada vez que rimo Skill es ese chiquitito Skill es ese chiquitito Tirado en ese banco Click, clack, universales Desde VX hasta Pueblo Seco Skill es ese chiquitito Skill es ese chiquitito Fill a ese chiquitito itud Gracias por ver el video.